El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, comisario Douglas Rico, anunció que buscarán los mejores abogados para defender a los seis funcionarios de ese organismo que fueron detenidos por el suceso del martes 7 de octubre en Quinta Crespo. Rico dijo que pese a esa situación, los funcionarios del 6 CPC seguirán trabajando en la calle. La orden de captura tiene que ver con la muerte del líder del colectivo José Odremán y otros cuatro integrantes del Grupo Escudo de la Revolución.